Efectivamente el organismo judicial está apostando desde el tema del COVID-19 a que todos los procesos los pudiésemos llevar en forma electrónica y el organismo judicial no podía detenerse y tuvimos la ventaja y la bendición de que nos acompañara la Junta Directiva de Fundesa a la Corte Suprema de Justicia y ahí pues les contamos de nuestras necesidades que a través de Fundesa ya el Colegio de Abogados se puso las pilas y tenemos creo que el 25 de noviembre la presentación o la asamblea de abogados para poder aprobar el timbre electrónico y entonces vamos a estar ya en una modalidad de 100% virtual, el organismo judicial va a dejar de gastar en estar escaneando, gastando papel, tóner, tíner para después únicamente devolverles. Gracias a la ayuda de Fundesa y de Cien que nos acompañaron a Chile hice una reestructuración en la gerencia que se va a llamar la gerencia informática logramos el apoyo de la licenciada Aceña que está aquí presente de Cien que nos ayudó con un préstamo que estamos gestionando y del cual vamos a ser beneficiarios de BID para poder asegurar nuestra gerencia de informática que espero en Dios funcione perfectamente lo que nos va a ayudar también en el tema del expediente electrónico. Así que uno de los propósitos de este año es el expediente electrónico total para toda la República y en todos los rapos. Esperamos que como el lema de Fundesa, Guatemala no se detiene, también el organismo judicial no se detiene.